¿Qué es la denuncia de las normalistas en Tlaxcala? ¿Es lamentable el hecho de que en Tlaxcala se resuelva la denuncia de una empresa que monopoliza el transporte y que denuncia el secuestro de autobuses, mientras que las denuncias de niñas desaparecidas no llegan ni a tener un expediente o carpeta de investigación? Te invito a leer mi columna de esta semana sobre el caso de las normalistas en Tlaxcala, en Entre Líneas. Hasta la próxima.